Buenas noches a todos y a todos buenas noches. Buenas noches a todos y a todos buenas noches. Mi nombre es Mario, soy revolucionario y canto para paliar el hambre en la tierra pa' que se acaben de milagros todas las guerras que por el interés, ni se te ocurra decirlo, que soy un artista de los comprometidos. Le canto a tu conciencia cositas profundas. Chunda, vamos, todo lo contrario de chunda, chunda. Solo quiero que la gente me vea cantando. Viva la gente, solo quiero que la gente me vea cantando. Viva la gente, paz en el mundo, madre en el que no jode, políticos cabrones, legalización, os quiero de verdad, de verdad que os quiero, os quiero de verdad. De verdad que os quiero, muchas gracias, de verdad. Ardo ya de tanta demagogía, de tanta falsedad, de tanta logía, y yo quiero cambiar el mundo con mi rola. Camarero, para mí un cacique cola. Doy gracias a la vida, como Violeta Barra, y con el caché, pues después me voy de farra. Soy el rey de la pista y el de la barra, por mí las camareras tienen el soso dando palma. Solo quiero que la gente me vea cantando. Viva la gente, solo quiero que la gente me vea cantando. Viva la gente, paz en el mundo, madre en el que no jode, políticos cabrones, legalización, os quiero de verdad, de verdad, de verdad que os quiero. Os quiero de verdad, de verdad que os quiero. Muchas gracias, de corazón. Good bye for you, good bye for todos. El mundo is beautiful, margrenu, malgretu. Love you. It's good. TBO TNK. Mario, Santi, componentes de Alpargata. Dos de sus componentes hoy han venido en versión acústica. Y sois más, hablarnos de vuestro grupo, cuántos sois. Pues bueno, ahora mismo somos siete músicos, que vivimos todos aquí en Madrid. Y bueno, hacemos canciones y otro tipo de locuras, varias. No sé, Santi, ¿cómo lo explicarías tú? Pues sí, yo me centraría en lo que es el concepto. O sea, nosotros nos resulta muy importante para nosotros transmitir algo que no sea una canción que canta así, porque sí, ya está, ¿no? Tiene que haber un concepto detrás, algo que eleve el espíritu. Y yo creo que ese sería un poco la línea por la que estamos yendo en nuestro nuevo disco que tenemos aquí. A ver, ¿ese disco? Está aquí nuestro disco, nuestro nuevo disco. Es que yo me he enterado de una cosilla, porque me van llegando, hay datos y circunstancias y tal, y quiero enseñar el disco expresamente, porque es de nuestro querido vallecano Quique Morten, por favor. Ah, es verdad. El ilustrador. Es verdad, es cierto. Al que le mandamos un saludo. Salvo a Quique. Y ese disco, por favor, es que, bueno, una maravilla, una maravilla. Además, os hizo también el cartelito para uno de vuestros conciertos, ¿no? En la Sala del Sol. Sí, bueno, hemos hecho varias cosas con él también. Otro disco también hizo la portada. Y, bueno, y aparte hemos tenido más proyectos que hemos compartido con él musicales, como la diligencia de los vaqueros zombies. De los vaqueros zombies. De los vaqueros zombies, muy recomendable. Sí, sí, sí. Y más cosas, sí. Nosotros somos muy fans de Quique Morten. Normal. Y, bueno, él a lo mejor abandonó la diligencia de los... ¿Cómo ha quedado ese proyecto? Ha quedado... Pues no, siguen haciendo cosas, pero se ha centrado más en otro proyecto, que es Gato Mojado, que es más blues. Pero sí, él sigue ahí con todo. Sí, pero hemos venido aquí a hablar de las pargatas. No, efectivamente, efectivamente, que nos vamos, nos vamos. Autobombo, por favor. Por favor, eh. ¿Dónde os estáis moviendo ahora y dónde queréis moveros? Porque yo tengo entendido que os queréis mover por el mundo entero. Así, en general, ¿no? O sea, Londres os pide aquí al lado, ¿no? Por el posito de salvar a la humanidad. Y entonces, para eso hay que estar en los máximos sitios posibles para que llegue el mensaje. Claro, o sea, la humanidad no se salva sola. Hay que ir a salvarla a cada punto geográfico. Mañana nos vamos a Inglaterra a salvar la humanidad a una taberna de gallegos. Muy bien. Vamos a estar dos semanas ahí. Nos van a encerrar, nos van a dejar con las guitarras y nos van a dar pinchos de tortilla. Bueno. Hasta que os salga el mensaje ya. Sí, hasta que ya salga el mensaje. Y a lo mejor, si quieren, nos dejarán irnos. Sí. Depende. Vuestra música se nota como un poco, un mucho fusión, ¿no? En este caso, fusión flamenco, rumba, un montón de cosas, swing, blues. ¿Qué sois? Sí, la verdad es que no sabemos muy bien lo que somos. Ese es un poco nuestro problema o nuestra virtud. Es que no sabemos muy bien qué estilo. O sea, no somos un grupo de un estilo de música, ¿no? Sino que nos gusta... Sí, nuestro no es una orquesta de merengue. Es el concepto, como dice Santi. Sí, es como bebiendo de lo que vendría a ser un poco la actitud y el espíritu del rock, ¿no? Pero metiéndole ahí cualquier música, cualquier cosa que nos dé la gana, nos apetezca y que seamos capaces más o menos de perpetrar con nuestros instrumentos. Y ahí estamos, innovando cada día y creando nuevos géneros. Y ahora, bueno, pues vamos a explicar un poco, ¿no? Lo que hacemos nosotros. Sí, vamos a explicar. ¿Se lo explicas tú mejor? Sí, a ver, nosotros somos artistas, somos gente especial, ¿por qué no decirlo? Superior. Sí. Al tener una sensibilidad superior, eso nos permite ver el futuro. Entonces, esta información que tenemos nosotros, en vez de quedarnosla para sacar beneficio personal, lo vamos a compartir con todos vosotros queridos televidentes para que nos piens prevenidos los acontecimientos venideros y básicamente habla de esto, la canción. Sí, es eso. Hice así. En el mundo del mañana no habrá hambre. No. Solamente habrá apetito. Sí, 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 sí. En el mundo del mañana no habrá hambre. Hombre, pues Dios. Solamente habrá apetito. Bueno, normal, ¿no? En el mundo del mañana no habrá ladrones. No. Solo habrá amigos de lo ajeno. En el mundo del mañana no habrá ladrones. Solo habrá amigos de lo ajeno. Lo, 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 lo. En el mundo del mañana no habrá drogas. Solo habrá medicamentos para el alma. En el mundo del mañana no habrá drogas, solo habrá medicamentos para el alma En el mundo del mañana no habrá borrachos, solo habrá gente simpática por la noche En el mundo del mañana no habrá borrachos, solo habrá gente simpática por la noche En el mundo del mañana no habrá género, seremos todos hermafroditas En el mundo del mañana no habrá género, tendremos todos bigote En el mundo del mañana no habrá banqueros, solamente habrá hijos de... En el mundo del mañana no habrá banqueros, solamente habrá hijos de... En el mundo del mañana no habrá fronteras, solamente habrá peajes Son 3,20 En el mundo del mañana no habrá fronteras, solamente habrá peajes Son 3,80 que ha subido En el mundo del mañana no habrá guerras, solamente habrá operaciones de paz En el mundo del mañana no habrá guerras, solamente habrá operaciones de paz Lo, 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 lo se podría decir que o sea, Alpargata más allá de un grupo musical es una revolución cultural y empieza en el escenario ¿qué coño hacéis en el escenario? ¿os movéis mucho? ¿cómo os tomáis el tema del escenario? porque creo que ahí está vuestra fuerza o ya aquí habéis estado os hemos traído el modo acústico pero el modo electrónico en el escenario ¿qué tipo de espectáculo ofreces? es una mezcla entre una misa evangélica un concierto de rock progresivo y un meeting de Lenin más o menos esto con canciones yo creo que nos ha quedado el concepto nos ha quedado yo creo que vais por el buen camino y es muy importante luego también ¿mezcláis electrónica? ¿puede ser eso posible? bueno puede ser posible son cosas que ocurren en la vida a lo mejor en directo en directo no es tan electrónico es eléctrico ¿electro cumbia? no, eso eso ya electro cumbia es que la hicimos ya hace 5 años ya hicimos una cumbia y ya nos quedamos tranquilos nosotros tocamos cumbia cuando no estaba de moda es que ahora que se ponen moda pero nos gusta a mí me gusta la cumbia pero no el electro no solo cumbia solo cumbia en el electro vale se ha estado llevando mucho por lavapiés ¿esa es vuestra zona de confort? lavapiés ¿puede ser? bueno, zona de... no sé si de confort o de... de beber el confort es el sofá de casa ¿no? y luego ya para la destrucción pues lavapiés está muy bien es una zona que tiene todas las facilidades y nos gusta mucho tenemos muchos amigos que están ahí que se perdieron un día y no han podido salir y vamos ahí a verles a echarles comida y eso para que... para que no pase nada para que no se mueran básicamente sí, nosotros somos muy de lavapiés pero en realidad somos de Carabanchel vivimos en Carabanchel pero pasamos mucho tiempo en lavapiés o sea que tenéis muchos alpargata dependientes podemos decirlo ¿sois más que una religión o adición? hombre, sí nosotros los primeros ¿no? porque dependemos moralmente dependemos de nosotros mismos hasta niveles enfermizos sí o sea que os abrazáis mucho sí, luego pues por ahí hay gente que se entusiasma o cosas no es lo normal yo también me entusiasmaría si hubiese algo parecido pero yo creo que nada nada del otro nada vicioso nada del otro mientras no sea nada vicioso está bien o sea podemos andar por la calle y no nos da mucho de la brasa de momento y esto que estabais hablando del mensaje ¿os ha llevado tanto tantísimo como para escribir un libro? pues puede ser yo de hecho yo tengo un libro que edité con con zoográfico editorial que es un libro de poemas y bueno y que habla de algunas cosas también de la banda y de música porque como soy músico pues no puedo evitarlo y ahora estamos preparando la biografía de Alpargata que también va a salir con zoográfico y bueno es zoográfica editorial pero él es Rodrigo zoográfico con Rodrigo al que le queremos un montón también es uno de los editores de poesía es uno de los referentes en el mundo de la poesía de la capital y la verdad es que le tenemos mucho afecto entonces bueno estamos vamos a sacar la biografía no autorizada de Alpargata escrita por nosotros mismos no tiene sentido ¿verdad? pero da igual o sea a Rodrigo le cuadra yo es lo que iba a decir que Rodrigo es un tío como muy artesanal pero sabes que él parte de una idea y os va a modelar y os va a hacer no sé lo que sí él tiene súper claro de hecho fue idea de él esto o sea yo jamás escribiría una biografía de coño ni que fuéramos de Alpargata yo confío un montón en él y a todas sus ediciones le da siempre un formato especial que puede ser un formato de en plan cartones o en plan pastillas de la farmacia a vosotros os dará otro formato y seguro que os entiendais súper bien bueno decir el libro de señoras está usted colando ya tenía su cosita tenía unas chapas de edición limitada de señoras del registro civil argentino o algo así sí y era o sea que sí bueno todavía quedan de esos todavía quedan todavía quedan a mí porque me ha olvidado traerlo pero joder que son muchas cosas muchas cosas muchas cosas bueno ese libro se nos ha olvidado traerlo pero como Rodrigo seguramente que se dejará caer alguna vez por el programa yo le voy a decir que le traga y ya se le mostramos aquí a los televidentes y quería saber un poco dónde os vais a mover por aquí pero que os podamos ver en algún concierto caballecas vais a venir o pues todavía me da igual me da igual si me matan a mí me salvan la vida nos dan recompensa y necesito una huida hay tres dimensiones la cuarta es la mente me voy a tomar por culo de aquí pero sigues enfrente nueva Numancia no llevo billete se abre el portazgo de un paso y no pago te vi rayado por Vallecas cayeron tres rayos la chamusquina de un gato encerrado con droga en las tripas y hay que operarlo cabeza a bolo no aguanto esta mierda no aguanto esta mierda y ni siquiera la merezco no aguanto a mi hermana y ni siquiera la conozco dos cortes de manga abarca muñeca hinchables mis huevos me quito etiquetas mis dedos borran el braile me acuerdo de vosotros cada vez que cojo aire vivo en la calle de mis enemigos robo en el super un super cuchillo les corto un pedazo lo quemo y con eso me voy a otro barrio yo ya con media me acabo pegando ella con dos y me quedo flipando Madrid y sus zombies veneno bueno pues acabamos de tener una visita inesperada aquí los colegas se han acoplado pero bueno esto es un barrio que está abierto a la calle bueno un plató que está abierto a la calle a Vallecas está la puerta abierta para todos los vallecanos y vallecanas que quieran venir y participar y bueno en este caso ha sido esta persona que al fin y al cabo no sé si poesía pero tenía mucha palabra mucho flow mucho ritmo y nuestro lema es que la palabra te lleva donde quieres llegar así que ahí nos quedamos hasta el próximo programa ¡Bravo!